¿Quieres comentar algo? ¿Te sabes cómo van? Son de 6, creo. 16, 11. Al maestro le están ascribillando a doble. Ya lo veo. Voy a ver si pillo a ver qué pasa aquí. Miguel, nos vemos. El martes me puedes poner a tu chilea si quieres, ¿vale? Porque creo que esta semana va a la lluvia, pero bueno, porque hoy estoy mirando. ¡Oye! ¡Sí, señor! Otra, otra que he grabado, ¿no? Otra. ¿Quieres saludar? He vuelto a ganar a Vito, como siempre. ¿Quién modelo? Lo voy a despedir. Ah, vale, vale. ¡No estoy! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Vamos! 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 Manu lo saca muy bien de pared. Tiempo. Tiempo. ¡Vamos! 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 Gracias.